Eh, bueno, en invierno, ¿no? Pero bueno, sí, durante primavera también hace... Bueno, hace calor, pero es un calor agradable, de eso que te apetece salir a la calle. Ahora, si sales a la calle probablemente muera deshidratado. Ya. Pero bueno, coméntame, ¿qué es lo que estamos a punto de ver por acá? Aparte de este MVP del señor que baila. Es verdad, hay un señor que está bailando, míralo. Es el mismo de la GVQ pasada, ¿eh? Sí, sí, es el mismo, de hecho. Y bueno, vamos a comentar... Dame un momento que me estoy escuchando por el stream. Vamos a ver Silvestre Antweety. Que bueno, para la gente de España es Piolini Silvestre. Y bueno, es un juego que es bastante divertido, podría decir. Aunque es un poco extraño. Tiene una mecánica muy extraña, la verdad. Mmm... Un poco, sí. Es un juego donde tienes que capturar a Piolini para comerte. Es muy creepy. Bueno, de hecho es cierto. Este es el único juego donde he visto a Silvestre triunfe. Sí, porque en la serie... Bueno, no sé si alguna vez lo llegó a atrapar, pero Piolini es demasiado astuto. Que de hecho eso es algo que te iba a preguntar. Por allá en tu lado del charco. Mmm... ¿Cómo llaman a Silvestre y Piolini igual, no? Sí, sí, igual, igual. Silvestre... Silvestre y Piolini... Piolini, creo. No sé si en algún momento cambiaron los nombres, pero... Es una serie que... Bueno... Era muy joven cuando la... Cuando la veía, entonces no tengo tanto recuerdo de ella. Todos la vimos de niño alguna vez. Al menos una vez. Ese es de ley. Si no, no tuviste infancia. Es como Dragon Ball. Lo tuviste que haber visto sí o sí alguna vez. Sí, la verdad es que sí. Pero... Yo es que... Lo que más recuerdo de esta serie es... El capítulo donde Piolini se transforma en un mutante extraño. Y tengo pesadillas con esa... Con esa... Con ese Piolini. Porque se transforma... Mmm... Pues mala suerte, Goku. Ya, mala suerte. Sí, porque... Por aquí... Creo que vamos a ver... De hecho vamos a ver muchas referencias a la serie en concreto. Sí, eso es lo bueno de este juego. Está repleto de referencias. Si conocéis la serie seguro que la reconocéis... Todas prácticamente porque son... De hecho diría que son... Capítulos de la serie pero en el... Ajá. Eh... Yo más que ver... Este programa en específico. Yo veía más... Los Looney Tunes en general. Sí, los Looney Tunes en general. Yo creo que... Mi capítulo favorito fue el de... Bugs Bunny y el Barbero de Sevilla. Oh, sí. Un gran capítulo. Para mí el mejor. Sí, sí. Claro. Yo creo que todo el mundo... Veía la serie... Bueno... El show, ¿no? De los Looney Tunes. Realmente. Por cierto. Algo muy curioso de este juego. Es que la dificultad va en porcentaje. En vez de elegir difícil o fácil y tal. Eh... Tú eliges el porcentaje de dificultad que quieras en el juego. Y a partir de ahí puedes... Pasarte todas las fases o no. Eh... Que de hecho en este round va a ser la dificultad del 100%. Eh... Sí, claro. Porque realmente... Eh... Es como... Juegas todo el juego. Si no, no puedes... Si no, no puedes... Si no, no puedes... Que realmente tampoco se pone tan difícil el juego. No, realmente... Es eso. No... La dificultad no... No... Entraña... Eh... La dificultad en sí del juego. Sino lo largo que es. Un... Un... Es muy... Si... A pesar de ser un juego que se hizo en el... Creo que fue en el 94 que se hizo. Donde... En aquella época los juegos eran bastante difíciles. Y bueno, vamos a ver un poquito las mecánicas de este juego. Que básicamente es... Seguir a Piolín y darle con... Dos garras. Y... Atraparla. Punto final. Sí, y... Aunque bueno... Eh... También hay mecánicas como mover los objetos como podéis ver. Que de hecho Silvestre nos mira. Y también puedes esconderte en distintas zonas. Como podéis ver. Eh... Sobre todo eso... Eh... Lo vamos a usar... Bueno, lo vamos a usar de Runner para... Para esconderse de lo... De la gente malvada de este juego. Como es ese perro que hay ahí. Y también podemos... Sí. Y también podemos... Eh... Como veis. Eh... Escoger entre diferentes objetos que nos van a ayudar a capturar a... 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 A Piolín. De hecho, si se dan cuenta... Las animaciones están bastante bien hechas. Y te hacen recordar de maravilla a la serie. Sí, de hecho eso va a decir que... Para ser un juego... Eh... Bueno, de Genesis. Bueno, realmente Genesis tenía buenos... Bueno, gráficos realmente. Pero sí, están muy... Muy bien detallados todos los personajes. Y todos los objetos que hay en este juego. Y de hecho podemos ver que también aparte de todo, Silvestre tiene una especie de inventario. Donde va a tener objetos que vaya agarrando en las plataformas. Por ejemplo, ahorita estuve usando ese pogo. Y... Creo que más adelante va a estar usando unas... Pequeñas posiciones. Ya verán para qué después. Eh... Tengo una duda sobre esta categoría. Y no sé si tiene que recoger todos los objetos del juego. Al ser al 100%. Eh... Pero no lo tengo muy claro la verdad. Y bueno, ahí veis como... Muchas veces los objetos se pueden usar para... Eh... Para entretener a los enemigos. Como es el caso de... De que le ha dado el hueso al perrito. Es muy gracioso la información. Este... Por lo que yo estuve viendo... Eh... 100% nada más es la dificultad. Este... Tal como agarrar objetos o coleccionables que se hacen en otros juegos. No tanto así. Lo único que es este juego es atrapar a Piolín. Eso es todo. Sí. Sí. La verdad es que la premisa no es muy... Muy... Complicada, ¿no? Sí. Además es lo que decía. Que tienes que capturar a Piolín. No sé en qué momento se le ocurrió esta idea de tener que capturar a Piolín. Sí o sí. Sí. De hecho es una... Es algo bastante extraño. En todo caso... No sé. Yo me podría imaginar un juego donde Sylvester tiene que ir a rescatar a Piolín. Pero... Atraparlo para comérselo... No lo hubiera pensado así. Sí. Incluso... Que Piolín tuviera que escapar de Sylvester, ¿no? De hecho había un juego en... 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 Es el de aquella época del 94. Y bueno, aquí vamos a conocer al ratón gigante. No sé qué personaje exactamente es de la serie, pero básicamente ese ratoncito te hace saltar muy alto, como habéis podido comprobar. Y así podéis llegar a Pioli. Bueno, es un canguro. Ah, es un canguro. Vale, yo pensaba que era un ratón gigante. Bueno, si nos vamos al lore del juego, de la serie más bien, según recuerdo si era un ratón que, no sé, le pusieron alguna pósima y se transformó en ese canguro. Sí, sí, ese recuerdo que era, sí, un ratón. Pero bueno, si me dices que era un canguro, yo te creo. No sé si es un canguro. Bueno, realmente un canguro es una rata gigante, ¿no? Técnicamente no iba tan mal. Mmm, tampoco, sí. Así que no lo hace realmente. Y bueno, no lo vemos hasta el nivel 7. Y como podemos ver, si llegan a ser un poquito observadores, se van a dar cuenta de que en las ventanas de este nivel hay varias referencias a la serie. Sí, sí. De hecho, el juego, como ya hemos dicho antes, está todo lleno de referencias a la serie. De hecho, ya os digo, si conocéis bien la serie, podréis encontrarla todo. De hecho, ahí está el traje de... De Silvestre, de Super Silvestre, ¿no? De Silvestre, de Super Silvestre, ¿no? Ajá. Que no recuerdo haberlo visto en un capítulo, pero pues ahí está. ¿Por qué no? Sí. Bueno, es que realmente hay muchos capítulos de Silvestre y Piolín, ¿no? Es muy difícil verla entera. De hecho, ahora vamos a ver a los personajes, pero en... En... En sombrita. Es parte de este lore del juego hacer tantas referencias, porque hasta de hecho dentro de la misma serie se hacen referencias. Cierto, cierto. Y bueno, aquí vemos... Ok, hay que decir que este Piolín aguanta lo suyo, ¿eh? Sí, sí. Está recibiendo... Ese... Cuchillada, como se diría el ataque de Pokémon. Y ahí está, aguantando. Oh, y aquí estamos... ¿Qué es esto? ¿Un hospital? Sí, creo que está. Sí, este es el laboratorio donde Piolín se bebe esa bocima extraña, ahí es quien estamos. Ahí está el Piolín gigante de mis pesadillas. Ajá, aquí empieza esta nueva mecánica que es básicamente de que ahora nosotros vamos a ser los perseguidos por Piolín. Y tenemos que aventarle unas pequeñas pociones que hay a lo largo del nivel para volverlo a transformar a su forma normal para poder volver a golpearle. Efectivamente. Realmente no sé si golpearle... Golpearle creo que solo implica que se mueve Piolín, ¿verdad? Ajá, de hecho... Es un patrón que va a ir siguiendo por alrededor del mapa y concretamente va a terminar en un lugar donde finalmente se va a poder agarrar y cambiamos de nivel. Pero creo que golpearlo nada más te da puntos. Porque fuera de eso, él va a seguir su patrón de movimiento normal. Ah, esta es la última parte. No, no, no. Se lo ha comido. Oh, se lo ha comido. Aquí vamos. De hecho vamos a ver en algunas fases que... Dando un gran salto directamente... Oh, ¿qué? Esto no lo hizo en la RAM que yo vi. Esto no lo había visto antes, pero se agradece. Sí, sí. Me pregunto si será una Strat nueva. Creo que simplemente lo ha enseñado porque creo que no le ha ayudado en nada. No, de hecho la zona de capturar piolinas un poquito más delante de aquí. Pero sí, parece que puede teletransportarse cuando se lo come piolin. A lo mejor fue puro swag. Sí, seguramente. De hecho, el ARRAN está haciendo cosas que realmente en una RAM normal no lo haría. De hecho, mirad. Estamos jugando el objeto. Eso hace absolutamente nada útil, pero se ve genial. Así que... Soy el único que prefería a gatos que a piolinas. Piolina es genial. No, de hecho yo también. Ah, bueno. Yo siempre me sentía mal porque se esforzaba de verdad y nunca lograba nada. Pero... Es culpa... Bueno, sí. La verdad es que sí visto así. Es bastante... Oh. Ahora tiene... Ah, vale. Es básicamente lo mismo que pasaba con el Coyote y el Correcaminos. Yo siempre estaba del lado del Coyote. El Correcaminos era una mala persona. Bueno. No tan mala. Realmente el Coyote quería comérselo. Sí, pero el Correcaminos nada más lo humillaba. Eso sí. Pero bueno. Sí. Realmente estos personajes que acaban golpeándose tanto en la serie, al final acaban cariñándote con ellos. Sí. Sí, además es eso. Piolín a mí me caía mal de manera general. Piolín, ¿y qué otro personaje me caía mal? A lo mejor. Creo que nada más. ¿Dónde, Tony? Porque... Si es como lo dice aquí una persona en el chat, que es el típico hermano menor que cuando le pegas llama a su mamá y viene todo un ejército. Viene el perro, viene el canguro, viene la abuela. Es verdad, es verdad. Bueno, realmente en Tony y Jerry muchas veces el gato se atrapaba a Jerry. No se lo llegó a comer, pero sí que se daba un golpe entre ellos. Muy fuerte además. Bueno, es que ellos en el fondo eran mejores amigos. Sí, bueno, al final de la serie, bueno, los dos se cogen de la manita y se van al cielo, Según teorías de internet. Sí. O sea, sobre los Looney Tunes hay mil y un teorías. Y ya pasamos al nivel del barco. Nivel del barco. Eh, no sé, no recuerdo si era en esta fase donde saltaba directamente. No. Vale, era más adelante. Es que hay una fase que... Mira, ahí está la abuelita, por cierto. Sí, que te va a estar dando con... Con una sombrilla. Vale, estas animaciones la verdad es que hacen el juego bastante divertido. Sí, hasta eso el juego lo hicieron súper bien. Y todas esas animaciones te hacen recordar bastante a las caricaturas de esa época. Si, de hecho, es cierto que el juego podría entrar en la categoría de Artful Game, pero realmente, como aspecto gráfico, es muy bonito. Sí. 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 Yo creo que simplemente en algunas partes está enseñando las animaciones y ya está. Porque saben que es lo bonito de este juego. Y por cierto, el gatete... El sobrino creo que era de Silvestre. Es el checkpoint, por eso lo estamos viendo todo el rato. Sí. De hecho, es su hijo. ¿Era su hijo? A ver. Me suena a que era su sobrino. Según la historia... Silvestre... Padre... Casi nunca lo vemos. Y ese pequeño silvestre niño que vemos, es el silvestre que todos conocemos y amamos. Ah, yo pensé que era su sobrino. Bueno, mira, algo que no sabe. A lo mejor lo confundes con Scooby-Doo y Scrapy-Doo. Uff, puede ser. Es que en esta clase de serie siempre tenían un sobrino o un hijo y cosas así. Ah, porque eso ya se lo ha pasado. Sí, ya terminamos. Y como dirían en la serie, eso es todo, amigos. De hecho, tiene un muy buen tiempo, ¿verdad? Para hacer maratón. Sí, eso es muy buen tiempo, así que espero que les guste esto. Sí, la verdad no recuerdo bien cuál fue su tiempo. Ah, bueno, el World Record de 11 minutos. Y sí, soy muy de campo, la verdad, soy muy gasto. Y bueno, ¿qué les ha parecido, chat? Ah, en el momento, a mí artísticamente el juego me encanta. Pero bueno, ya en tema de mecánica, ya es más complicado. Por cierto, les peleamos el final, Silvestre se comió a piolín. Bueno, se lo lleva a esta isla de cierta y lo persigue para todo a la eternidad. Mientras tanto, el señor que baila, sigue bailando. Él es mi ídolo, cuando sea grande y quiero ser como él. Sí, yo también, la verdad, me encantaría ir a eventos a simplemente bailar. Porque además, está situado perfectamente para que todo el mundo lo vea. Sí, es que él lo sabe perfectamente. Él fue el MVP de la maratón pasada y ya sabe dónde ubicarse. De hecho, me acuerdo en una ron, no me acuerdo de qué juego, eran las 2 de la mañana y él era la única persona ahí en el... Sí, claro. En el lugar y ahí estaba, justo como ahorita casi. Sí, sí. De hecho, es que allí debe ser bastante temprano, ¿no? Bueno, es que aquí es la hora de almorzar, por ejemplo. Pero allí tienen que ser sobre las 9 de la mañana o así. Bueno, ahora te voy a pasar a un poco más rápido en el chat, vamos a ir de vuelta. O sea, al menos aquí en México. Todavía es hora del desayuno. Uf, desayuno. La verdad es que tengo mucha hambre. No voy a engañarte, así que espero que suban rápidamente a los siguientes comentarios. Porque a lo mejor te como a ti, Lynx. Y... Te pego un bocado. No creo que alcances cruzar todo el charco para llegar hasta acá. Que no, Lisa. Que no. Bueno, mejor no hay que decir nada, porque en una de esas, quién sabe. En una de esas, te pego un bocado y... Me como el brazo. Solo necesita una maraca, ¿verdad? Esta señor con una maraca mejoraría mucho. Oh, sí. Bueno, pero pues es que también la música del evento es bastante buena. Nada más porque aquí lo tenemos con un volumen bastante bajo. Pero si van a la retransmisión oficial, se van a encontrar con muy buena música. Sí, de hecho, durante todo la maratón hay muy buena música entre... De hecho, diría que muchas veces es lo mejor de la maratón. Sí, la verdad es que algo que tenían mucho los juegos de 8 bits, 16, hasta Nintendo 64 y Playstation 1 era que tenían de la música más emblemática que podemos encontrar actualmente en los videojuegos. Que claro, actualmente también hay muy buenas canciones y muy buena música, pero la verdad en aquella época era otra cosa. Y además con los remix y eso se pueden hacer cosas muy bonitas con los temas de 8 bits. Que por cierto, ya están aquí. Y bueno, ya están aquí con Marcelo y... ¿Qué tal? No sé quién es el gondolos chistes, por favor, necesito saber tu nombre. ¿Eres Dan? ¿Puedes decir? No. Sí, también lo pensé por un segundo. Él es Izumi. Está frío usted, está frío en el canal. Ah, Izumi, vale. Es que hay mucha gente que cuenta muy malos chistes. ¿Cómo se encuentran chicos? ¿Están preparados? Bien. Sí, estamos preparados, ya desayunamos acá. Ay, qué suerte tienen algunos. Bueno, pues yo voy... Disculpad que me vaya ya, pero luego tengo que comentar otro jueguito y necesito comer, como un desesperado. Así que nos vemos. Nos vemos ahora chicos. Sí, una de las personas. Podrían. Hacemos ese MR de comida todos aquí. Sí, yo puedo hacerlo ahora mismo, así que... O sea, como patata, lo estoy haciendo un rato, eh. Vale, es raro, pero me he cambiado las fotos y no se nota en el canal, así que... No, me tardé un poquito en cambiarlo. ¿Por qué? Porque se demora en actualizar. Por eso había que hacerlo con antilación. No, ven. Ya me dijo elcias. ¿No? Pero...